A ver, ¿quién me va a ayudar ahora? Yo tengo a los participantes. A ver, por favor. Ya, una titula. Ya, a ver, Camila Torres y después Bruno, ¿ya? Camila. Sí, pero yo creo que... A ver, Camilita, ¿qué ves en las imágenes? ¿A qué te recuerdas? Vamos, Camila. Sí, recuerda que si me piden las palabras es porque ya saben qué me van a decir, ¿no es cierto? A ver, Camilita, o dime qué estás mirando, a ver, qué observas en las imágenes. Profesor, ¿qué veo? Yo veo a una persona, ¿qué ves? Yo veo unos monos, no sé. ¿Unos monos? Ya. ¿Has trabajado este tema antes, hija? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya hemos trabajado. Ivana Salas, por ejemplo, ya nos ha dicho de que trataba sobre lo que es el poblamiento de América, sobre lo que es los neos hombres y la humanización, todo ello, ¿verdad? Entonces hay que recordar un poquito, por eso, el tema que trabajemos, no es que lo trabajamos bien, lo trabajamos, ¿ah? Ah, estoy bien, no creo que se han olvidado. A ver, Bruno. Sí, sí, ahí está. A ver, ya, un rato, Camilita. ¿Vas pensando tus ideas? Ahorita regresamos a ti, ¿no? No te preocupes. Bruno, a ver, Bruno, ¿qué recuerdas? Ah, viendo todo, los diapositivos y todo, me recuerda cuando usted nos envió el archivo incorrecto y nos envió los diapositivos del video. Ya. En la última sesión. ¿Ves las imágenes de ahorita sobre los... Ah, me recuerda al colegio, porque aparece el logo del colegio y aparece una imagen de Santa Rafaela María. Ah, pero no, ahorita estamos mirando otras imágenes, ya no lo... Ahora veo a los primeros pobladores. Ya, muy bien, los primeros pobladores de Perú. ¿Qué recuerdas sobre los primeros pobladores? Las tres fases nomades, son nomades, son nomades y... No me acuerdo. ¿Pueden? 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 No me acuerdo. Ya, no te preocupes, Bruno, gracias. Gracias, Bruno. Pero nos ha hablado que ya las tres fases nomades. Ojo, a esto tigre, yo no digo nomades. Nómades. Nómades y sedentarios, ¿correcto? Nómades y sedentarios. Muy bien, gracias. Ok. Joana, Joanita me pido la palabra, después ya los que me han pedido, ¿ya? Joana. Sí, profesor. Muy bien, hija. ¿Qué me puedes decir sobre la imagen que estás mirando? Son los primeros pobladores que llegaron y que, bueno, cazaban, pescaban y hacían sus propias prendas con algunas hojas que encontraban en... Excelente. ...en todo el ambiente. Muy bien. Joana nos ha dicho otro punto importante, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Cazar, pescar, recolectar y que también hacían sus prendas ellos mismos con las pieles de los animales. Excelente, Joana. Muchas gracias. Te paso tu puntito. A ver, voy a ver aquí quién sigue. A ver. Ahora, pido la palabra. Ivana Salas. Después viene Ivana Carpio. Ivana Salas. Es que, profesor, tengo una duda. Ya, dime. ¿Jesús existía antes de los primeros pobladores o fue después? ¿Jesús? No. Eso es después. Cuando hablamos nosotros sobre lo que es el poblamiento de América, se relata lo que son 3.000 años antes de Cristo. Entonces, como nos aparece, hace que es antes de Cristo, quiere decir que es antes de la existencia de Cristo. ¿Ya? Entonces, gracias por tu pregunta, hija. Vamos a trabajar un poco más sobre la que tienes. Tú no te preocupes. Vamos a ir trabajando. ¿Ya? Muchas gracias, Ivana Salas. Ya, pero sí es antes de Cristo. ¿Cierto? Nosotros hemos visto, ¿no? ¿Cierto? Que es antes de Cristo. Y ustedes sí sabían. Ya habían trabajado mejor. Yo en primer grado, pero les explicamos lo que era el AC, antes de Cristo, y el DC, después de Cristo. Pero si se han olvidado, no hay problema. Entonces, igual ahora lo vamos a verificar. ¿Ya? Excelente. Ya, Bruno, pues, es una novedad. Ya, ahora, para pasar a las siguientes participaciones. Mira estas imágenes de acá. A ver. Mira. Recuerda que habíamos dicho que la llegada de los primeros pobladores hacia América fue un largo proceso, ¿no es cierto? No es que de frente llegó así como estamos nosotros. No, porque fue un proceso evolutivo. Tanto por sus cosas que fueron diseñando, por sus necesidades que tenían, el hombre fue evolucionando para llegar hasta lo que hoy somos. ¿Verdad? Trabajamos este mapita, lo que hablamos, las teorías. Recuerda siempre que hay tres teorías que son las más aceptadas, ¿ya? O sea, nosotros trabajamos. Una sobre la que era de Alex Hardicla, que nos decía que, de que llegaba el hombre desde América y cruzaba por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? Otro que era la teoría de Paul River, que nos decía que los hombres llegaron ¿desde dónde? Desde Australia, pero que también ingresaron por el Océano Pacífico. Yo te voy a mandar ahí un mapa, ¿verdad? Que te recuerdas o no, y te vamos a ver un video, no te preocupes. Y la última que era de Méndez Correa, que nos decía que afirma que ingresaron por Australia, pero también por la Antártida y que se instalan en Chile. Entonces, para entender un poco mejor, tú tenías acá que dibujar lo que más te había gustado, ¿no es cierto? De lo que habíamos aprendido. Vamos a ver un pequeño video sobre... Espérate. Ya. Sobre lo que estamos hablando de las teorías, ¿ya? Presta atención. Y aún tenerte americano viven mil millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? ¡Mira! Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el Estrecho de Venezuela. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Glicka, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el Estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. Ya, mira. Ha dicho un punto importante. Es la primera teoría. Después voy a hacer preguntas. Ya vamos a ver. ¿Conoceraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí. Un investigador llamado Paul River dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados. Pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México cuándo llegaron los primeros poblados? ¿Cuándo llegaron los primeros poblados en el continente americano? Muy bien. A ver, ahora sí, pregunto, a ver. Entonces, nos habló sobre las tres teorías que hemos trabajado, ¿no es cierto? Un poco para ya recalcar. La primera era de Alex Hardicla que nos decía que los hombres llegaban y pasaban por el estrecho de B, ¿verdad? Esto se dice que ha pasado en una glaseación. ¿Por qué? Porque ahí el océano cuando hay glaseación entonces se convierte en hielo y los hombres han podido pasar, ¿no es cierto? Normal. Entonces, pues, eso es lo que se dio en la era de la glaseación. La segunda es de Paul River. A ver, ¿quién quiere participar? Diciéndome qué entendió sobre la segunda teoría de Paul River. Me levanta la mano, ¿ya? Bueno, ahí sí ya puede escribir en el chat diciendo profesor yo, así como van a estar haciéndolo. Profesor yo, entonces yo le doy la palabra. Ah, ya. Ivana Carpio, a ver, Ivana Carpio. La segunda teoría dice Paul River. ¿Estás Ivana? Yo. Tienen que escribir en el chat, ¿ya? A ver, Ivana Carpio, has prendido tu... Yo ahora lo escucho. No me escucha bien, es que... A ver. Vamos así. Ya. Voy a salir. Voy a salir. Gracias, profesor. Buenos días, María, los que han entrado, buenos días. Muy bien. Acá me aparece un desordenado que escribe yo. Entonces, tienen que decirme los que han entrado por favor con otra cuenta para yo poder aquí también anotarlos y tomar el asistente, ¿ya? Quien ha entrado con otra cuenta que no sea la suya propia, me avisa el profesor. Yo he entrado con la cuenta de mi tío, de mi papá, y entonces yo acá anoto para poder saber quién es, ¿ya? Ah, verdad, ya me acordé que era Sofía. Ya, a ver, Sofía. Sofía, ¿está? Sí. Ya, muy bien. Sofía, a ver, dime, hija, ¿qué has entendido sobre las teorías? ¿Que el poblamiento de América se iba desplazando de lugar en lugar? Ya. Para la llegada de los primeros hombres nos han hablado sobre tres teorías probables, ¿verdad? ¿De dónde vienen ellos? Desde Asia. ¿Ya? Y estas teorías nos dicen que han podido venir desde Asia cruzando el espejo de Benko. Puede ser la otra teoría de Paul River o si no, la de Alex Hardick, la que es la de la que estamos hablando, ¿cierto? Ya, gracias, Sofía. Acá te voy a poner tu punto. Muy bien. ¿Quién más? A ver si participan y apagan su micrófono para que se pueda escuchar. ¿Ya? Santi, sí, ya te he visto. No te preocupes. Buenos días, Santi. Ya. ¿Quién más desea participar? Escribe en el chat yo, solamente yo, profesor, nada más, ¿ya? Ya, Ivana Salas y después Brun. Ivana. Yo entendí que el poblamiento de América se desplazaba por lugares y también las teorías todos están desacuerdo, desacuerdo. O sea que no, no tienen las mismas las mismas teorías porque primero dice que llegaron del mar del Pacífico. Ya. Y yo entendí que están desacuerdo, están desacuerdo. No, no, no tienen la misma idea, la misma idea los tres. Ya, gracias, Ivana, muy bien. Es que saben qué es lo que pasa, por qué no es que tienen la idea, porque son tres teorías diferentes narrando un mismo suceso. ¿Ya? Pero eso es lo que es lo que tenemos en la última teoría que van de la mano. ¿Ya? En este caso es lo que van de la mano se refieren a fuma. Gracias, se escucha entrecortado. Ya, igual, vamos a ver. Apáñen sus micrófonos todos ya, para que no haya interferencia. Pues mira, la hora nos va a ganar. Ya, entonces, son tres teorías diferentes, pero hablando sobre un mismo suceso, que es el poblamiento, la llegada de los hombres hacia medio. ¿Ya? Ahora, no se sabe cuál es la que tenga razón, simplemente dicen que la más acertada, la que es más probable, es la de Alex Cardicla, que nos dice que llega por el techo de B. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar un poco porque necesito, ya solamente vamos a hacer una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, hablamos sobre, ah, ya, esto necesito que corrijas en tu cuaderno. Abre tu cuaderno en la parte que te había dejado la tarea de completar. Vamos a ver si has completado bien o no, o te faltaron. ¿Ya? Recuerda, esto es sobre los primeros pobladores, había un mapita que tenías que completar. ¿Ya? ¿Lo completaste? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora y vamos a ver si has completado bien o mal. Si has completado bien, escúchame lo que vas a hacer. Te vas a poner un aspecto, un check, con tu color verde. Si no tienes un color verde, ya, con tu color rojo. ¿Ya? Entonces, si está bien, te pones un check. Si está mal, lo corriges, borras y lo corriges. Rápido, vamos a trabajar, ¿ya? Porque nos queda poco tiempo. Entonces, esto es sobre el tema de los primeros pobladores, había un mapita. Pero, profesor, ¿dónde se encuentra la ficha? La ficha. Eso, ustedes lo han trabajado. Ah, Salvador, es que creo que tú no habías sentado. No, ya, mira. Esto está acá, a ver, se van a guiar por esta diapositiva de acá. un momento, déme un minuto. Este mapa de acá, ¿te acuerdas? Ya, profesor, ¿dónde está? No entiendo. Ahí, Ya. Encuentra este tema que de acá, primeros pobladores del Perú y a ver. ¿Ya? A ver, búscalo y cuando lo encuentres, me avistes, ¿ya? Ya. Ya está. Una vez que lo encuentres, mira, acá había partes para completar, ¿verdad? Estaba incompleto y tú tenías que volver a escribir completando, ¿cierto? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a completar ese mapa, vamos a ver si lo has hecho bien. Si lo has hecho bien, te pones un check. Si te falta arreglar, lo corrigues, ¿ya? Ahora sí, ya creo que todos lo tienen ese mapa, ¿no es cierto? ¿No? Los que aún no tienen ese mapa, no se preocupen, tienen que ponerse al día, ¿ya? Tienen que ponerse al día. Y ahora sí, ahora sí, vamos a completar, porque si no, el tiempo nos va a ganar. Profe, profe, a mí no me aparece ese mapa. ¿Cómo? A ver, un ratito. ¿Quién me habló? ¿Quién tiene dudas? Ya, eso está en tu cuaderno, hija, hemos trabajado, este si no me equivoco es el tema tres, el tres si no me equivoco, el tema tres en tu cuaderno, debe estar al inicio, hija, busca sobre los primeros pobladores, ¿ya? Debe estar al inicio de tu cuaderno, es el tema tres o cuatro, no, no debe ser más, me equivoco, si no me equivoco es el tres. ¿Ya? Ya, ya, muy bien. A ver, ahora no puedo presentar, ya no hay problema. Muy bien, a ver, mira, nómades, los nómades eran nómades, ¿por qué? Porque iban caminando en busca de qué? En busca de alimentos. Si has puesto eso, te pones un cheque, ¿verdad? Ellos eran nómades, ¿por qué? Porque iban del lugar en lugar, pero ¿por qué iban del lugar en lugar, profesor? Porque iban en busca de qué de alimentos. ¿En dónde vivían estos nómades? Iban del lugar en lugar, vivían en cuevas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que vivían en cuevas, porque necesitaban ir del lugar en lugar en lugar. veían una cueva y ahí era su... Después, ellos se dedicaban a qué? Lo que dijo, si no me equivoco, esto lo dijo, igual no me acuerdo quién mencionó, sobre la caza, la pesca y la recolección. Entonces, ¿a qué se dedicaban? A la caza, porque cazaban los animales. Ahora, no tiene tinta, la impresión. Gracias. Ahora, dime, ¿quién es? En vez, en vez de poner yo, yo no he puesto alimentos, yo he puesto comida. Ya, excelente. Pueden ser los sinónimos, profesor. Excelente, gracias Renata. Si yo he puesto comida, ¿está bien? Está muy bien. No hay problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un sinónimo, o sea, es lo mismo, no hay problema. Si te has puesto comida, en vez de alimentos, excelente, está muy bien, también te pones un cheque, ¿ya? Cuevas se dedicaban a la caza, pasemos a la siguiente. Esto nos mencionó Bruno, ¿no? Sobre los nómades, sino nómades en Italia. Los seminómadres, ¿no? Los seminómadres, pero aún así, porque vivieron en aldeas, ya no necesitaba, ¿eh? Trasladarse, o moverse, o estar yendo de lugar, en lugar. Si has puesto cualquiera de estas palabras, no lo corrigen, ¿ya? Entonces, cuando ellos se vuelven seminómadres, recuerda que ya viven en aldeas, ya tienen animales más cercanos, entonces ya no necesitan ni ir de lugar, en lugar, ya no necesitan trasladarse, entonces por eso se vuelven seminómadres, ¿cierto? Muy bien. profe, si son sinónimos de, o casi igual de lo que has puesto, ¿está bien? Correcto, también ir por sus alimentos. Ya, ya está muy bien, está muy bien. Entonces, ¿ya no necesitaban ir por sus alimentos? Correcto, ¿por qué? Porque también es muy bien. Profesor, tengo una duda. ¿Tienes, Camila? Sí, profe, yo no he puesto en sin, 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 madre, yo no he puesto trasladarse, yo he puesto cazar. ¿Cazar? A ver. Sí. Vivieron en las aldeas y ya no necesitaban cazar, ya, también puede ser, ya puede ser, entonces mira, hay tres opciones. Creo correcto. Ya no necesitaban trasladarse, ya no necesitaban cazar, o ya no necesitaban ir en busca de sus alimentos. Quien ha puesto esas tres opciones que han dado sus compañeros, se pone un check, porque está bien, ¿no es cierto? Es todo lo que ellos ya no hacían, ya no necesitaban cazar, porque como habíamos dicho, como ellos no. Profesor. ¿Esto? Gracias, profe. Ya, gracias. Yo, profe. Yo, profe, Kiara. Ya, Kiara, a ver, dime, hija. He puesto caminar en vez de trasladarse, ¿está bien? Está muy bien. Ya no necesitaban caminar, trasladarse, moverse, está bien, ¿ya? Gracias, profe. De nada, Kiarita. Gracias a ustedes por sus ayudas, por sus aportes, porque así cada uno también va descubriendo, ¿cierto? Ya. Ahora, sedentarios. Vamos a la parte de sedentarios. Son las personas que viven en, o sea, que viven permanentemente en un lugar. ¿Esto es lo que yo lo expliqué en el video? Son las personas que viven permanentemente en un lugar. Quiere decir que ya no se mueven, ya no se van a mover, así como nosotros, ya no nos movemos, solamente vamos a hacer ciertas cosas, pero tenemos nuestro propio lugar donde vivimos. Entonces, cuando ellos se fueron sedentarios, vivían permanentemente en un lugar. Ya tenían sus... Profesor, tampoco podría contar lo de mudarse, porque eso también sería trasladarse, entonces no entiendo. Sí, en la anterior, en la anterior ya hemos dicho, si es un sinónimo, te pones un che, y ahí no hay ningún problema. Ok. Y ahí, no te preocupes. Ahora, vamos a ver, a seguir viendo, ¿no es cierto? Entonces, son las personas que vivían permanentemente en un lugar establecido, ya tenían sus aldeas estables, ¿no es cierto? Se vuelven sedentarios. Vamos a los animales. Los animales más comunes que ellos consumían eran las vizcachas, los huyes, las llamas, los armadillos gigantes, los megaterios, y los mamuts, ¿cierto? Eso habíamos trabajado, les dejé unas imágenes para que vean, entonces yo creo que acá todos hemos completado. Profesor, si he completado todo bien, me pongo un che. Si no, no te preocupes, corrige ahora. Ya estamos para corregirlo. Sus herramientas fueron, recuerda que las herramientas que ellos usaban fueron las lanzas, arcos y flechas, los huesos de los animales, también lo usaban como herramienta, ¿no es cierto? Habíamos arrojado eso. Usaron las rocas, arpones, y los anzuelos para poder pescar. Muy bien. Si te lo has hecho bien, también te pones un cheque. Si falta completar algo, corrige, ¿ya? Se está entrecortando. Tal vez sea porque todos estamos con la cámara encendida, ya tratemos de que un ratito apagar la cámara, si no, ya después lo volvemos a prender, ¿ya? Para que no haya interferencia, porque a veces consume eso. Profe. Sí, ¿tienes? ¿Habla Chiara? Sí, pues, no quedan en permanente. ¿Quedan? Sí, está bien. Ah, ya, gracias, profe. Bueno, se quedan en un lugar, excelente, claro, o sea, es un sinónimo, ¿verdad? Permanente, o se quedan en un lugar, claro, es la idea, porque la idea tiene que ser esa, ¿no es cierto? Que ya no se mueven, ya se quedan en un solo lugar. Gracias, Chiara. Muy bien, entonces, vamos a pasar. Profe, ¿qué la termina? Sí, espérate, nueve, ya son las nueve, ya, vamos a ver, nueve, quince, termine, vamos a seguir viendo un poco de lo que son los temas, ya, a ver, habíamos hablado también sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, ¿no es cierto? De que nos daban, ¿qué? Los recursos naturales, ¿verdad? Podíamos encontrar de la naturaleza. ¿No se está aquí? Sí, dime, hija, Podría, entonces, de hablar, no terminé de revisar lo de los animales y lo de los armas. Ya, a ver, espérame, lo voy a revisar. La tema es de hacerlo un poquito rápido, hija, porque tengo que avanzar un poquito más de lo que están teniendo. A ver, ya no te preocupes. Acá, voy a leerlo de nuevo, ya, para los que se han atrasado o aún no han visto esta parte. Los animales más comunes que ellos consumían eran piscachas, cuyes, llamas, los armadillos gigantes, los megaterios y los mamutos, ¿no es cierto? De esos mismos animales habíamos dicho que fabricaban sus propias herramientas, que pueden ser de los animales o a veces de las rocas, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas usaron? Lanzas, arcos y flechas, los huesos, las rocas, arpones y los anzuelos para poder pescar. Muy bien. Ahora sí, ¿qué ahorita? Sí, profe. Ya, listo, genial, vamos a seguir avanzando. Ya, había visto entonces esto ya, lo que son los recursos naturales que nos daba la naturaleza, todo aquello que nos da la naturaleza, ¿verdad? Habíamos dicho que pueden ser inagotables, ¿por qué? Porque nosotros podemos usarlo muchas veces y no se va a acabar, ¿cierto? Como el sol, el viento. Habíamos dicho que habían los renovables, que quiere decir que pueden regenerarse después de un tiempo, como las plantas, suelos y animales. Habíamos visto que también pueden ser no renovables, porque se pueden agotar ya que no tienen capacidad de reproducción, ¿cierto? Entonces, son todos estos recursos, igual nosotros habíamos dicho que teníamos que cuidarlos, ¿verdad? Ahora, en actividades económicas, habíamos dicho que con lo mismo que habíamos tratado en el tema anterior, que eran los recursos, nos servía a nosotros, ¿para qué? Para las personas producir bienes y servicios, los bienes, los cuales nos permiten satisfacer nuestras necesidades, como la alimentación, el vestido, la vivienda, por ejemplo, la pesca, la agricultura y la industria. Entonces, habíamos dicho que acá había tres tipos de actividades, las primarias, que provienen exactamente de la naturaleza, es decir, que el hombre no va a hacer nada más que a veces extraer, por ejemplo, la leche, el hecho de la pesca, la tala de árboles, la agricultura, todo aquello que nos da, ¿quién? La naturaleza. Eso es una actividad económica primaria. Profesor, también hay la secundaria. ¿Qué quería hacer la secundaria? Es decir, que ya pasa a ser usada con la mano del hombre, es decir, que hay un proceso para fabricar otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, habíamos dicho, de la leche que se transforma en queso, ¿no es cierto? A la mantequilla. Entonces, eso no nos da la naturaleza, sino que de la actividad primaria, hay un proceso para que recién nosotros obtengamos otro tipo de recurso. Y tanto, cuando ya hay ese tipo de procesos, se convierte en una actividad económica secundaria. Cuando hablamos de servicios, todo lo que nosotros necesitamos es, estamos hablando de las actividades económicas terciarias, ¿ya? Por ejemplo, el bus, el carro, esa es una actividad económica terciaria, porque nos brinda, ¿qué? un servicio, ¿cierto? El turismo, el comercio, todo aquello que nosotros usamos, ¿para qué? Para servicios. Excelente. ¿Qué más habíamos hablado? Ay, ahora sí, acá viene tu desafío y quizás, a ver, vamos con el tiempo. Ya, estamos bien. Entonces, acá te voy a poder explicar correctamente. Necesito que estés bien atento, porque este desafío es para todos ustedes, es una tarea que les voy a dejar. No está difícil, pero sí quiero que presten mucha atención, ¿ya? Profesor, ¿cuál es el desafío? Primero, tienes que elegir un tema cualquiera, el que más te guste, de lo que trabajamos en el área de personal social, que más te haya gustado o llamado la atención. Por ejemplo, ahora hemos visto los primeros pobladores, hemos visto los recursos naturales, actividades económicas, pero también hemos trabajado, por ejemplo, el buen trato, el cómo cuidar el medio ambiente. Entonces, tú puedes escoger cualquiera de los temas que hemos venido trabajando en esta área. ¿Para qué, profesor? Seguidamente, ¿qué vas a hacer? Ya tengo mi tema, profesor, yo voy a hablar, por ejemplo, sobre lo que es el poblamiento ambiental. ¿Qué vas a hacer? Vas a grabar un video explicando por qué te gustó o por qué aprendiste de ese tema en 30 o 40 segundos como máximo. Profesor, es poco tiempo, sí, entonces es un desafío, por eso es un reto para ustedes, que en 30 o 40 segundos expliquen. Ahora, no van a explicar todos los temas, solamente van a explicar, por eso, un tema que elijan, y es lo que más te haya gustado. Por ejemplo, profesor, buenos días, el tema que más me gustó es el del poblamiento de América, porque me llamó la atención cómo fue el proceso y cómo llegaron a descubrir cada cosa. Ya, genial, nada más, en 30 o 40 segundos. Ya, profesor, yo escogí el tema del medio ambiente, me interesa mucho porque es nuestra casa donde nosotros vivimos, tenemos que cuidar, tenemos que proveer soluciones, entonces ya, nada más, es lo único que te pido, que expliques por qué te gustó o por qué crees que es importante para ti, ya, 30 o 40 segundos. Muy bien, una vez que ya hayas grabado el video, ¿qué vas a hacer? Ah, ya, puedes ayudarte también con un dibujo, un mapa o cualquier material. Profesor, si yo no me quiero ayudar con nada, solamente quiero hablar, ¿lo puedo hacer? Sí, no hay problema. Profesor, tal vez yo quiero hacer el mapa que tú lo has hecho y lo quiero explicar así y mostrar a los demás. Excelente. Profesor, yo solamente quiero usar una foto. Excelente. Ya, entonces, si tú necesitas algún material para ayudarte en la explicación, lo puedes usar. 30 o 40 segundos lo puedes usar. Una vez que tengas el video, lo vas a enviar a tu profesor, bueno, profesor o profesora, en este caso profesor, porque si no, ustedes trabajan conmigo, por el WhatsApp o vía Edusoft, ¿ya? Sé que por Edusoft a veces es un poco complicado, porque tienen que subir el video a la computadora, de la computadora a cargar al, al Edusoft y mandarme a mi correo. Al que no pueda cargarlo por Edusoft, me lo puede mandar a WhatsApp. Profesor, ¿cuál es tu número? Yo les voy a poner después en nuestra habla virtual, ahí mi número de celular. También si el profesor está en uno de los chats de la promoción, podemos enviarle un mensaje por privado, ya que ahí está su número incluido. Ya, gracias, al profesor Eduardo no le van a mandar este tema, ¿ya? Porque este es de persona social, entonces el profesor Eduardo va a ser muy difícil para que él me mande de nuevo todos los videos. No, entonces yo les voy a dar mi número, solamente agarran y, por ejemplo, graban con el celular. Entonces, para que sea más rápido, agarran el WhatsApp y los mandan. Yo les voy a dejar mi número, solamente suben el video con su nombre, ya, digamos, Bruno, ya está, me mandó su video, nada más. Entonces, yo desde el video ya reviso, voy a ver ya la siguiente clase, ya lo compartimos también lo que han trabajado todos ustedes. Profesor, ¿hasta cuándo voy a tener para mandar este video? Te voy a dejar hasta nuestra próxima clase, ya, nosotros tenemos otra vez clase el martes, eso quiere decir que ustedes pueden mandarme el video, yo creo que hasta el domingo, ya, para que yo también pueda revisarlos, y trabajan. Mientras más rápido me manden, va a ser mejor, para que yo también les pueda revisar, dar su retroalimentación, y ver cómo están trabajando, ¿ya? Si tienen alguna duda, igual mediante proceso, yo les ayudo, me escriben, profesor, al correo. Profesor, si yo no quiero mandártelo por WhatsApp, te lo puedo mandar por Eusofa, tu correo, también puedes hacerlo, ya no hay ningún problema. Muy bien, entonces, sobre la tarea de hoy, ¿hay alguna duda? A ver, no, creo que no, ya, muy bien, entonces, no hay ninguna duda, estamos bien. Ahora, he revisado también sus trabajos, hijos, que me han mandado, gracias a los que me dicen, no, 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 ya, muy bien, he revisado también sus trabajos, quiero felicitarlos, porque son cuadernos muy bonitos, he visto que han trabajado muy bien, espero que sigan trabajando así, hijos, ya tengo las notas, hay algunos, muy pocos, que no me han mandado, entonces, profesor, si no te he podido mandar mi trabajo, ¿te lo puedo mandar después? Sí, ya no hay ningún problema, entonces, me lo mandas por correo, para yo tener en cuenta, de que me estás mandando, ya no hay ningún problema, si ya me has mandado, ya, no hay ningún problema, ya yo ya tengo los que me han mandado, entonces, con los que me han mandado, yo le mandé al profesor Eduardo, a su, a su correo, ya, no, si me ha llegado a mí tu correo, ayer, para ti recibir tu correo, de la tarea, de persona, no se lo llama, profesor, 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 tengo una pregunta, ¿y cuándo lo vamos a entregar? ¿y cuál, el video? Sí, ya, el video, me lo pueden entregar, hasta el domingo, yo voy a colgar, igual, esta videollamada, y la tarea que estoy dejando, es un software, pero, me lo pueden enviar, hasta el día domingo, solamente 30 o 40 segundos, hasta el domingo, hasta el domingo, y la tarea que está en la zona, yo quería saber eso, ¿qué más? ¿la abrí una? Yo sé, dime la abrí una, ¿qué más? No te desviene, por favor, ¿y la suerte de la victoria? No te desviene, David, está botando mucho, eco tú, ya, gracias, a ver, una duda, a ver, por acá había leído que alguien, ya, dime, 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 va a mandar las indicaciones el video lo voy a subir a edusof y también lo voy a colgar lo que es la tarea lo que estoy dejando en esa horita del video ya no hay ningún problema, yo lo voy a poner ahí en edusof para que puedan revisar de nuevo las indicaciones ya está ahí muy bien, creo que ahora sí no hay una vuelvo a explicar para los que tal vez no han escuchado o han tenido interferencia vuelvo a explicar, primero elegirás un tema de los que hemos trabajado, el que más te guste el que más te haya llamado la atención puede ser el medio ambiente, el poblamiento de América, el que tú quieras, seguidamente grabarás un video explicando por qué te gustó o qué aprendiste de ese tema el desafío en que está en que lo tienes que hacer en 30 o 40 segundos como más podrás usar un dibujo un mapa o cualquier material que te ayude a explicar tu video este es opcional no es obligatorio que todos usen un dibujo, un mapa, no, si tú quieres explicar solamente con tus manitos y con lo que sabes, genial, no hay ningún problema solo es para el que necesite una ayuda visual, ¿ya? deberás enviar tu video de 30 o 40 segundos al profesor por whatsapp o por correo mediante edusop, ¿ya? mi whatsapp yo te lo voy a dejar ahorita cuando suba el video, ahí lo voy a dejar mi número para que me puedan mandar ¿hasta cuándo? hasta el domingo en la noche hasta las 12, ¿ya? para yo también poder revisar y el martes que nos encontramos podamos compartir lo que han trabajado ustedes y retroalimentar esto no se preocupen yo les voy a subir a edusop como les digo, la tarea, no hay ningún problema muy bien hijos, entonces ya creo que no hay ninguna duda vuelvo a repetir los felicito a los que me mandaron su tarea está muy bien ya les he también yo puesto ahí lo que es la retroalimentación pueden revisar ahí está lo que les he revisado también profesor, tengo una duda tal vez algunos tienen una duda ¿por qué aparece 100? si te aparece 100 es porque tienes toda tu tarea bien cumplida ¿ya? entonces por eso es que te he puesto 100 es como si tuvieses una D ¿ya? pero eso solamente es para qué? para que podamos subir la plataforma ¿ya? ¿cuál tarea? la tarea que les dejé en el edusop sobre subir si me has mandado Renato sobre subir el el trabajo y su importancia ¿no es cierto? habíamos trabajado sobre qué era el trabajo y su importancia y ustedes tenían que haber subido ahí la tarita de qué habían hecho ¿no es cierto? sobre qué querías ser tú de grande por ejemplo aún nos han puesto mi mamá es contadora mi papá es contador y yo quiero ser doctora genial entonces esa tarea es la que yo he revisado el próximo martes vamos a hacer videoconferencia profesor sí, vamos a volver a hacer videoconferencia ¿ya? entonces por eso yo necesito que ustedes me manden sus videos de 30 a 40 segundos lo que acabo de explicar antes del martes hasta el domingo para ello poder revisar y el martes que nos reencontramos yo lo voy a compartir con ustedes ¿ya? muy bien profesor mi número lo voy a subir a edusop ya no se preocupen yo voy a subir ahí a edusop o por correo es que en caso de ustedes pueden mandar por correo lo mandan por correo profesor ¿se lo pueden enviar hoy? sí los que quieren sí pueden enviarnos no hay ningún problema yo digo hasta el domingo no puede entrar mi hermana Nayara por favor ¿quieres preguntarme algo Nayara? sí es que mi hermana ya va a entrar ya no te preocupes ya listo ya yo sé que ya van a entrar muy bien hijos entonces ahora sí sin más que decir espero que se encuentren bien cuídense mucho no el peso solamente es 30-40 segundos no importa ahorita el peso ya cuando tú carabes 30-40 segundos el peso va a ser el mismo ¿ya? no puede ser pero sí cuídense hijos ya nos vemos al siguiente martes los que puedan mandar su tarea hoy, mañana adiós adiós profe adiós profe adiós profe Hasta luego, cuídate hija Vamos a conectarnos a ver Chao profe Chao Santi, cuídate Chao profe Saludas a tu hermano Rafael, cuídate Ya profe Salvador ¿Ya se fue Salvador? Chao Rafa, cuídate hijo, Derek Chao profesor Oye Salvador, ¿cómo estás hijo? ¿Qué es el tiempo que te estoy mirando? Sí profesor Ya, Salvador Muy bien Derek también Gracias hijo Rafael Goya Rafael Goya Rafael Goya Vamos, vamos a salir hijo Vamos a salir hijo Chao Rafa Chao Derek Chao Listo Listo Gracias por ver el video Gracias.